¿Qué es la historia de Raúl Medina? ¿O lo hacía? Las manos de Raúl Antonio Medina moldeaban superhéroes. Lo que no sabía era que durante un año tendría que convertirse en uno de ellos. Si ahora le tocó ser un superhéroe contra las bestias. Sí, realmente eso es lo que todo el mundo me dice. Mis niñas, mi familia. Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Dio su peor batalla hasta que la perdió el pasado 3 de abril cuando el asbesto, que se había instalado silenciosamente en sus pulmones en forma de tumor maligno, le quitó el aire. El asbesto para mí es el peor enemigo que he tenido. Un veneno para nuestra sociedad. Está matando a la gente. Nos vimos días antes en su casa. Estaba acompañado por Estelita, su dulce esposa, quien dejó todo para dedicarse a su cuidado. No aguantaba la cama, tomaba sorbos de agua y a duras penas lograba consumir uvas. Una tos seca, dolor del pecho, ya toser en la espalda, a la altura de los pulmones. Y ya la apariencia física empezó a cambiar. En muy poco tiempo perdió 12 kilos. Salí con un diagnóstico de mesotelioma maligno, grado 3, que eso se refiere a un cáncer en el pulmón debido a la exposición al asbesto. Durante esos 14 años, ¿sabía que estaba trabajando con un material tan delicado como el asbesto? Sí, claro. Yo ya sabía que era un material, un material que era perjudicial para la salud y que era un material cancerígeno. Cuando ingresé a la empresa, no me dijeron, esto es un material cancerígeno. No, me dijeron, aquí trabajamos con esto y esto y nuestro objetivo es hacer los frenos para los vehículos. Al hacer frenos, pues claro, estamos salvando vidas. ¿Y a usted no le parece irónico lo que está pasando con usted? Claro, porque se salvan las vidas de pronto de los usuarios de estos materiales, de las pastillas, de las bandas. Pero ¿qué está pasando con nosotros los empleados, los que estamos allá en la planta? Las imágenes y fotografías muestran las condiciones diarias en que se trabaja en este tipo de empresas, donde las partículas de asbesto vuelan. En la empresa siempre es el puesto donde está, nunca se catalogó como de alto riesgo, precisamente porque no se veía que estuvieras puesto, mejor dicho, a una polución. Está claro, Raúl no estaba en la zona de polución de la fábrica, pero esto no lo salvó de ser contaminado. No sé en este momento cuántas personas estén enfermas. Raúl no es la primera víctima que este noticiero registra por contaminación de empresas que trabajan con el asbesto como materia prima para elaborar piezas de fricción para vehículos. Lo mismo le pasó a Alcira Forero. Esto para mí no es enfermedad común, porque yo no vine aquí a mi casa a conseguirlo, ni a la calle. Yo trabajaba en esa área. ¿Qué tan peligroso es manipular productos de fricción elaborados con asbesto? Un grupo especializado de ingeniería ambiental de la Universidad de los Andes realizó pruebas en más de 18 talleres formales y terminó demostrando que no existe un uso seguro de esta fibra mineral. Los trabajadores deben realizar unas manipulaciones sobre los productos de fricción, bandas, bloques, para poder adherirlos a los soportes e instalarlos a los vehículos. Estos trabajadores están expuestos a concentraciones que en la mayoría de los casos exceden el estándar ocupacional de 0.1 fibras por centímetro cúbico de aire por cada jornada laboral de ocho horas. ¿Eso qué quiere decir en plata blanca? Que esos trabajadores están expuestos a unas altas concentraciones de asbesto, lo que aumenta su riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con los asbestos. Sobre la mesa, los investigadores muestran las bandas para frenos producidos por la industria nacional. Esta dice que contiene crisotilo, que es un tipo de asbesto, y esta no contiene asbestos, en la etiqueta no hay información. Estas dos bandas son hechas por la misma empresa. Ahí quiere decir que si ellos quisieran sustituir ya, las bandas podrían hacerlo y serían estas sin asbestos. Sí, señor. El profesor Juan Pablo Ramos, doctor en salud pública, estuvo al frente de la investigación. Necesitamos que se prohíbe allá. Podemos estar hablando de millones de toneladas de asbesto a lo largo de 75 años. El país está lleno de asbesto. Y ese es un problema que vamos a tener que manejar hacia el futuro. Y es un problema que puede tomar, no una, sino varias generaciones, para poder afrontar y controlar ese riesgo. Importada, senador Uribe. Sin asbesto. El proyecto de ley hizo curso exitoso en el Senado, pero hoy nuevamente está en la cuerda floja, en la Cámara de Representantes. Salvar las vidas. La senadora Nadia Abel persiste en defender el proyecto de ley. ¿Cuánta gente? Ana Cecilia Niño. Ir aumentando. Y da la alerta. Nos queda el mes de mayo completamente para hacer dos debates. Y el proyecto obviamente tendrá que tener una conciliación por los cambios que haga la Cámara a esas decisiones que tomaron el Senado. La gente está preguntando, ¿y por qué esperar cinco años? ¿Por qué de una vez decir no más asbesto en Colombia? Quienes más se han manifestado en contra de la iniciativa han sido los trabajadores. Ese periodo de cinco años, sobre todo, es para ellos. ¿Para qué? Para que el gobierno nacional pueda idear un plan de adaptación laboral con el fin de garantizarles a los trabajadores de la industria un sustento. ¿Por qué tenemos que esperar otros cinco años que se dé un transcurso de cinco años para hacer la transición de un material a otro para dejarlo de utilizar? En esos cinco años va a morir más gente. Este es el diagnóstico que por la ARL tiene él y dice que él tiene un mesotelioma malignoepiteloide. Su esposa acogió sus súplicas con la prueba médica en sus manos. Ustedes deciden la vida de cada una de estas personas que en este momento el asbesto está matando. Lo dejo a su conciencia. En últimas, es un llamado al Congreso para que la prohibición del asbesto no muera en la tramitología y la indiferencia. Marcela Pulido, noticia.